Soy yo, cuando estoy en el bosque donde me pierdo, mis manos danzan, mis pies tiemblan, y mi mirada se pierde entre tanta belleza. En ese bosque donde me pierdo, soy nada y me siento todo, soy quietud y soy la hoguera en una noche de frío y libre como el viento, porque soy yo mismo y en mí me arrebato para caminar tres o cuatro veces entre sus senderos, porque yo soy suyo y en ese bosque muero, porque soy mío cuando en sus brazos me entrego, mi bosque, el bosque donde me pierdo. Autor Eric Cruz Ramírez